Comenzamos con el Chelsea. El club inglés quiere comprar un equipo francés. Según informa Elkip, Todd Boily, propietario del Chelsea, podría comprar la totalidad del Estrosburgo. Las negociaciones ya comenzaron hace tiempo e incluso se ha intensificado recientemente. De momento se encuentran en la posición 15 de la tabla dos puntos de zona de descenso. La idea es invertirle al club para buscar meterlo en puestos europeos. También se dice que el Chelsea prestaría jugadores en caso de comprar al equipo para ayudar a esta misión. Se desconoce el precio que se esté negociando la compra, pero se dice que de ninguna manera pasará los 500 millones de euros. Marcos Durán, delantero del Borussia Monchengladbach, que termina contrato a final de temporada, se ha ofrecido al Barcelona para jugar la próxima temporada. El atacante francés no quiere seguir en Alemania y estaría deseando jugar en un equipo como el Barcelona. De momento lo está haciendo realmente bien. Suma 11 tantos y es el tercer máximo goleador de la Bundesliga. El Barcelona vería con muy buenos ojos esta operación, ya que no tendrían que pagar un solo euro por su transferencia. Solo deben encargarse de su salario, el cual no es muy alto. Existen muy buenas posibilidades de que este fichaje se concrete en las próximas semanas. Betia Mijatovic, exfutbolista del Real Madrid, analizó el partido de hoy del Real Madrid contra Atlético de Madrid. Pero lo que llamó la atención fue lo que dijo sobre Kylian Mbappé. En el mundo del fútbol, cuando tienes a Mbappé y Vinicius, ellos se adaptan solos. Claro que sí, los grandes siempre se entienden. Ojalá tengamos el placer de ver a Mbappé en el Real Madrid, confesó. Te dejamos la pregunta del día. ¿A ti te gustaría ver a Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Por cierto, estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Al parecer, la Juventus ha cambiado de opinión y busca renovar a Ángel Di María por una última temporada. El argentino sigue en buen momento y está motivado de seguir jugando luego de ganar la Copa del Mundo. Falta poco para el próximo Mundial y para llegar debe seguir en uno de los equipos más interesantes de Europa. Así que Di María estaría dispuesto a quedarse un año más en Turín. El ex vicepresidente del Barcelona, Jordi Mestre, era la persona de máxima confianza de Josep María Bartomeu y se defendió sobre el pago a los árbitros. Yo recibí los informes, pero después de ver tres o cuatro, pedí que no me los pasaran más. Perdimos una liga en el Camp Nou contra Atlético por un gol anulado que era gol. Si hemos pagado por árbitros, nos han estafado. Declaró. ¿Qué opinas al respecto? Te leemos en los comentarios. Según informa la prensa italiana, grandes equipos de Europa buscan los servicios de Guillermo Ochoa. Sus actuaciones en el Salernitana están llamando mucho la atención. Algunos medios mencionan que el Milán ya ha hecho una propuesta para ficharlo la próxima temporada con un contrato de un año con una opción de a una segunda. También se informa sobre el presunto interés del Inter, que buscan un portero con mucha experiencia. Hasta el momento son solo rumores y no se han confirmado las ofertas. Por otra parte, Mikel Arteta habló sobre la lesión de Gabriel Jesús y confesó que el brasileño está progresando muy bien. Se lesionó en el Mundial de Qatar y desde entonces no ha jugado un solo encuentro. Ya falta muy poco y sí podrá jugar en esta recta final de temporada, pero aún no hay fecha de retorno. Terminamos con Julian Draxler. El atacante propiedad del PSG llegó al Benfica en la recta final del mercado como préstamo con opción de compra. El delantero alemán quería recuperar su mejor versión y recuperar protagonismo para regresar al país. Saint Germain a pelear un puesto. Sin embargo, todo fue un fracaso. A sus 29 años no ha cumplido sus expectativas y parece que el Benfica decidió regresarlo al PSG, equipo donde no tiene lugar y deberá buscar un nuevo destino. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.